Sí, totalmente, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos adaptándonos justamente a la crisis esta que vos dices, con nuestros estanes aquí. O sea, ¿qué nos ayuda esto? Es de que no tenemos gastos, ¿entendés? Cualquier movimiento que tenemos que hacer para salir fuera a exponer a cualquier otro lado, los gastos se hacen muy grandes y la mercadería no se le puede subir nada más, estamos casi con los mismos precios de hace dos años. Mientras tanto, ¿les ha subido, por ejemplo, la tarifa de energía eléctrica? Claro, sí, sí, totalmente, todo, como todo, la comida, todo se está encariciendo. Por eso, gracias a, bueno, que podemos venir a exponer aquí en la plaza, bueno, estamos zafando y adaptándonos así, digamos, vendiendo aquí a precios módicos, con muy poca ganancia, pero bueno, como son todos los productos que hacemos nosotros, los precios que hacemos son tiempo de trabajo.